El Tenerife confirmó en Lugo su buena dinámica, consiguió su segunda victoria de la temporada a domicilio y se acerca a los puestos de ascenso. En el triunfo en Tierras Gallegas, Suso Santana marcó la diferencia y es el mejor jugador de la jornada. Marcó dos goles, provocó una acción de penalti y participó en la diana que cerró el marcador del ancho carro. Las incursiones por la banda derecha de Suso Santana hicieron mucho daño al conjunto rival. El jugo ofensivo que pasó por las botas del capitán estuvo cargado de peligro para la portería del Lugo. El jugador de Santa Cruz de Tenerife consiguió un doblete y ya son cuatro los goles que llevan el campeonato. Ante el Lugo fue clave en la victoria de su equipo y es el mejor jugador de la jornada de la Liga 1-2-3.